Bueno, lo vamos a entrevistar. Bienvenido Fabián Gramajo, dirigente de San Juan Te Quiero. Me encanta San Juan Te Quiero. Bueno, gracias. Sí, fue algo que, fue una impronta tuya de tu gestión y quedó. Sí, lo trabajamos mucho, cuando me tocó ser intendente de Chimbas, en el Chimbas Te Quiero, en el sentido de pertenencia, en el afecto, en el cariño, en el orgullo. Y bueno, hoy lo hemos trasladado prácticamente a todo San Juan, ¿no? En un proyecto mucho más grande, más amplio, porque tiene estos elementos que para nosotros son más que importantes, ¿no? Bien. Fabián, esto, o sea, San Juan Te Quiero, ¿está adentro lo que es el Partido Justicialista del PJ? Es una mirada mucho más amplia que el PJ, ¿no? Es más amplia. El PJ, bueno, obviamente que es un vehículo electoral, donde tiene también está contenido por muchísimos dirigentes que lo nutren. Y nosotros lo que hemos hecho, crear una vertiente que tiene que ver con un espacio mucho más amplio, sin distensión de colores políticos, credos, religión y muchas cosas más, donde podemos tener una mirada mucho más amplia que no termina en el Partido Justicialista. Porque hoy los problemas que tiene San Juan no son los problemas de la política, ¿no? Bien. Tengo una pregunta. ¿Y te gustaron, te gusta esta fórmula nueva del PJ? ¿Estás de acuerdo? Ya pasó. Ya está, ¿no? ¿Qué significa? Hay que ir para adelante. Hay que ir para adelante. Pero ¿estás de acuerdo? ¿Te han convocado para esa mesa chica? Hemos conversado, nos pusimos de acuerdo, yo me he mantenido al margen de todo, no acepté ningún cargo dentro del partido, ninguno. Preferí quedarme como estoy, trabajando con todos los sectores, interpretando lo que la gente hoy necesita. No está votando los partidos políticos hoy el ciudadano o la ciudadana, está buscando alternativas absolutamente diferentes, ¿no? Pero bueno, hoy la conducción del partido tendrá que hacer un análisis, una autocrítica de lo que ha pasado en los últimos procesos eleccionarios y creo que también tiene que plantear un nuevo modelo de partido que quiere para proponer los sanjuaninos de cara al futuro. Vos decís que sí o sí hay que plantear un nuevo modelo dentro del PJ, sí o sí. Creo que tiene que haber un análisis y una autocrítica para poder reconstruir lo que es el partido porque en los últimos procesos electorales, obviamente que no les ha ido para nada bien. Bien. Fabián, vos sabés que estuve, cuando yo armo las notas, chusmeo algunas declaraciones de ustedes. Dijiste en el mes de mayo el PJ en San Juan está en terapia intensiva y necesita un René Favaloro que vuelva a poner a funcionar ese corazón grande. Ahora bien, mi pregunta es, ¿Quiroga Moyano es el René Favaloro? ¿Quiroga Moyano es de profesión médico? Ah, bien. Es de profesión médico. Mirá. Bueno, esperemos que lo logre, que lo puede hacer para que lo vuelva a revivir y que tenga salud política y empiece a transitar cada uno de los departamentos de la provincia para proponer un modelo superador al actual y que contenga, bueno, a todos los sanjuaninos y las sanjuaninas, ¿no? Bien. Sin distinción de colores políticos. ¿Hay que ir más allá? Sí, por supuesto. Hoy no alcanza con el Partido Justicialista. A ver, el ciudadano lo que está haciendo, Lila, termina eligiendo a los que hacen, a los que trabajan, a los que no confrontan, a los que proponen cosas, a los que van hacia adelante, ¿no? Creo que por ahí pasa un poco también la cuestión, ¿no? Y otro sector que es muy importante, recién lo charlábamos con vos, a través de los streaming que estás trabajando, me contabas que tenías casi una docena de programas, un abanico de ofertas a la sociedad y me parece que eso es bueno porque es un sector que busca su lugar, que busca ser escuchado, ser vistos o vistas, pero sobre todo me parece que hoy los jóvenes no necesitan que los lideren. Ellos son sus propios líderes y lideran sus procesos y también su busca de soluciones, ¿no? Qué interesante lo que decís ahí, te digo. Esto de que los jóvenes son sus propios líderes. Sí, tal cual. No es poca cosa. Pero por supuesto. Estuvo acá el dirigente que tiró el huevazo, San Román creo que se llamaba, sí. Y él dijo que está totalmente en desacuerdo con todo y que no, no, como que no contienen al militante. ¿Lo ves así un poco? Yo creo que cada uno tiene su mirada, tiene su análisis, tiene sus formas, ¿no? Yo no creo que la forma sea la agresión para nada. Me parece que es el diálogo, que es escuchar y sobre todo los que tienen mayores responsabilidades, ¿no? Porque, bueno, hay gente que también se expresa dentro de las posibilidades que tiene, pero creo que es un gran llamado de atención para la dirigencia política que suceda en estas cosas. Entonces, creo que hay que charlar, hay que escuchar, hay que dialogar y hay que contener a todos los sectores, ¿no? Y repito, no alcanza solo con un partido político. ¿Vos sabés que dentro de ese borrador de los posibles candidatos a diputados nacionales figura tu nombre? ¿Sabías o no? Me estoy enterando, mirá. Ay, esto no me viena. Eso es un invento tuyo, mira. No, ayer estuvo, no, yo no invento, Gioja, y le digo, no me mientas, José Luis. Me decía, no te miento, ustedes mienten a veces. Bueno, sabés que está tu nombre, dale. ¿No lo has escuchado? Sí, obviamente que me lo han consultado. ¿Te gustaría ser candidato a diputado nacional? ¿Te ves como...? No he tomado todavía ningún tipo de decisión al respecto. Lo que hice después el 10 de diciembre, que terminé mi mandato como intendente, y tuve la posibilidad con José Luis de ser compañero de fórmula como candidato vicegobernador. Recorrí la provincia, pero me comprometí también en cada uno de los departamentos de volver luego, más allá del resultado electoral, primero a decirles gracias. Ok. Gracias por recibirme, por abrir la puerta de su casa, por escucharnos, más allá de que nos hayan votado o no. Pero di la vuelta casi en toda la provincia, me quedan dos departamentos que recorrer, 9 de julio y 25 de mayo, para agradecerle a la gente y para seguirla escuchando, ¿no? Y para podernos nutrir de muchos problemas que hoy tiene la provincia, producto de la inflación, de la caída de la economía, el mes parece que tiene 90 días, la inseguridad que es transversal a todos los departamentos de la provincia, y muchas problemáticas que están hoy en el eje de la discusión, y me parece que es bueno nutrirnos de todo eso para, no sé, en algún momento proponer algo superado. Fabi, ¿cómo estás? ¿Con Gioja bien? Perfecto. Sí, tengo muy buena relación con Gioja, con Orrego, con Fabián Martín, con Enzo Cornejo, con Colombo, con los intendentes, digo, tengo muy buena relación con todos porque me gusta trabajar mucho, lo hago con una gran convicción, pero sobre todo con muchísima humildad y respeto, y eso, bueno, me permite sostener el diálogo con todos los dirigentes de la provincia, los que han sido gobernadores, los actuales, y confluyo también con todos los sectores de la iglesia, trabajo con la iglesia católica, trabajo muy bien con los pastores, creo que en estos tiempos tan difíciles la gente lo que va a buscar es contención en la fe, busca que los escuche, que los contengan y se aferran mucho también a la oración. Bien, ¿y con Uñac? También, también. Ayer casualmente estuve charlando con Sergio, estaba volando hacia Buenos Aires y también con todos los sectores, con el loquismo, con los radicales, con todos, con todos. Gracias a Dios tengo muy buen diálogo. Bien. ¿Con Emilio Baitroqui? También, también. Estuve charlando con Emilio. Viste que tomó la decisión de abrirse el PJ. Y me parece bueno que él tenga otra mirada. ¿Por qué no? ¿Por qué no puede tener otra mirada? ¿Por qué a lo mejor él ha visto algún camino que los demás no lo vieron? Y me parece bueno porque también te da una oferta de alternativas con diferentes visiones que tal vez en algún momento te encuentran con posibles coincidencias, ¿no? Me parece bueno que así sea. Bien. Y para cerrar, Fabi, ¿cómo ves a Miley, el Gobierno Nacional? Primero me quedo con la reflexión de lo que dijo el joven de Rivadavia, ¿no? Que en su caso, como muchos argentinos y sanjuaninos lo eligieron, muchos se han arrepentido porque la verdad que la gente le está pasando muy, pero muy mal. Pero más allá de eso, quiera Dios que pronto salgamos adelante porque es el presidente de todos los argentinos y las argentinas y creo que no hay que poner palos en la rueda. Creo que hay que hacer todo lo que se puede hacer por el bien de todos y todas. Luego, el año que viene, tendremos un proceso electoral. Yo creo que ahí tiene que estar la capacidad de la política para proponer cosas que defiendan San Juan y que defiendan lo que la gente hoy necesita para la provincia. Pero si no hay una discusión para el año que viene, ¿no? Hoy hay que tirar todo para el mismo lado para que podamos salir pronto adelante porque la cosa está muy, pero muy compleja. ¿Y algo para rescatar de esta gestión de... habló de la Nacional, de Miley? ¿Hay algo de todo? No sería objetivo, pero bueno, hay muchas cosas que mejorar y muchas cosas que obviamente no compartimos, ¿no? Pero creo que, bueno, más allá de eso, creo que todos tenemos que poner un granito de arena para salir adelante, pero hay medidas que se han tomado y que han perjudicado mucho, muchísimo a la gente. El ajuste se ha hecho en los sectores más vulnerables, no se reactiva la economía, el sector privado ha caído. La producción no arranca, los niveles de inseguridad, lo que está pasando con la movilidad jubilatoria. Un abuelo gana 120.000, 200.000 pesos como máximo y la boleta de la luz te llega a 250.000 pesos. Entonces eligen entre pagar la boleta de la luz o comprar los remedios. Digo, la verdad que todo es muy, muy complejo, ¿no? Quiera Dios que salgamos adelante, que ilumine a toda la diligencia política para que tomen las mejores decisiones, ¿no? Muy bien. Bueno, Fabi, muchas gracias por haber venido. Un beso a Chimbas. Bueno, serán dados. Mandarle un beso a la gente de Chimbas. ¿Eso es de recorrer el departamento? Vengo recién de acompañar a Daniela, con Gabriel Sánchez, que es nuestro diputado, en la inauguración de una empresita, de un sector PyME, que ha abierto las puertas un mayorista, ¿no? En calle Benavides, calle Salta, RGA, paso el chivo. Después lo tenés que ver vos, por ahí tenemos la posibilidad que te auspicie. Ay, me encanta, RGA se llama. Sí, es un emprendimiento familiar. Vengo a acompañar a Daniela y a Gabriel y me parece que sea una muy buena noticia porque la mano de obra se va a tomar prácticamente de ahí la zona, ¿no? Bueno, cuando salí, había un chico en la puerta, en una motito, lo saludo, me voy al programa Lila y me dice, ¿qué haces por acá? Le digo, no, vine a acompañarlo un ratito. ¿Y vos qué haces? Dice, vine a ver si me dan laburo. Ah, re bien. Bueno, me parece que eso es bueno, no es una buena noticia. No, siempre todo empleo, todo lo que genera empleo es positivo. Sí, así que bueno. Más en esta época, ¿viste? Olvidate. Que hay una tendencia a despedir gente. Bueno, Fabio, gracias por haber venido y San Juan te quiero, ahí. Por supuesto, un beso grande para San Juan. Me encanta San Juan te quiero, es como muy de, además de chimba. Uno dice, San Juan te quiero, chimba, sabías eso, que te conecta. Sí, obviamente que sí, con un corregalzón grandote, ¿viste? Sí, rojo. Como el doctor Favaloro, ¿viste? Sí, y me voy con eso de que el quiroga modano es médico. Bueno. Hay que estar observándolo, entonces, a ver si... Sí, se activa. Ah, mirá. Es terrible. El sistema pulmonar, ¿viste? El partido. Claro, el PJ tiene el corazón con agujerito. Medio atrofiado el corazón, ¿viste? Medio, medio. Me gusta, ¿no? Como el queso, ¿viste el queso que tiene lleno de huequito? Sí. Bueno, sí. Está así, me gusta. Vamos a ver qué hacer. Bueno, gracias Fabi, dame un beso, te despido acá. Un beso enorme. Me voy con el quesito, el PJ está como el qué. Eso, este es título, chicos. Me voy con los chicos del campeonato. Gracias Fabi, nos vemos. Gracias, que estén bien. Bueno, ¿cómo andan? Bienvenido.